Emelec regresó a las prácticas, se prepara para el encuentro frente a Independiente, el conjunto eléctrico sabe lo que es este rival y también pues de sumar tres puntos puede ser vital para alcanzar el campeonato de la temporada. Con esta nota también nos estamos despidiendo. Con trabajos regenerativos en el complejo de los Amanes, Emelec inició una nueva semana de prácticas de cara a su compromiso de visita este domingo ante Independiente, el Valle. Por el momento Pedro Quiñones es la única baja que tienen los azules para medir a los de Zangolquí. Cristian Nasuti cumplió una fecha de suspensión por acumulación de tarjetas amarillas y está a disposición en el cuerpo técnico. Para nosotros actualmente es un rival más difícil que se nos puede presentar, el rival que viene peleando desde el principio con nosotros por lograr algo, es un equipo que tiene muchos jóvenes, con muchos futuros, jugadores que están jugando en la selección y bueno, la verdad que va a ser un partido muy complicado. José Luis Quiñones reconoce que para sumar en esta fecha deben de proponer un fútbol inteligente, tomando precauciones ante los habilidosos jugadores que tiene el conjunto del Valle. Por ahí tiene jugadores muy rápidos, jugadores de buen pie, lo ha demostrado en todo el torneo y creo que va a ser un lindo partido. Todavía no hemos ganado nada, todavía quedan algunos partidos por ahí, hasta el último partido esperemos abrazarnos todos, pero bueno, hay que ir paso a paso y el primer paso ahorita es Independiente. El plantel que dirige Gustavo Quinteros entrenará con normalidad durante la semana y el sábado viajará vía aérea hacia Quito. Diego Flores, Más Deportes.